Hola amigos, bienvenidos a FreeVR, mi nombre es Nelson y estoy a punto de mostrarles Realidad Virtual Sin Cables, TPK Uuuuh, no me enredo en nada Bueno amigos, aquí estoy entonces en Chroma Lab, junto con mi TPK En este momento estoy completamente desconectado, no hay cables que me sostengan No hay nada que me ate a una computadora y que pueda tironear o enredarme Como pueden ver, puedo girar tranquilamente, no me enredo en ningún cable Estoy probándolo en este momento en Chroma Lab, que es un juego que es un sandbox Un juego es un sandbox en donde uno puede jugar un poquito con las físicas, vende las cosas Miren esto, es una maravilla, les recomiendo mucho Chroma Lab, se van a divertir un montón Chroma Lab no tiene sonido, la música que estaba escuchando en este momento es una música agregada al video Pero si ustedes quieren en Chroma Lab pueden poner música en la computadora Pueden ir a Youtube o poner música desde alguna carpeta de ustedes o en Spotify, donde ustedes quieran Y esto va a funcionar como si fuera un ecualizador Estoy conectado con mi TPK, esto es inalámbrico Yo en mi cinturón, acá ustedes no lo van a ver, pero tengo un cinturón en donde está puesto el TPK Por supuesto, como todavía en el software no le activaron el micrófono al TPK Que ahora en una próxima actualización van a activar el micrófono para que se escuche también el micrófono del Rift No voy a tener que usar este micrófono inalámbrico que estoy usando en este momento Pero bueno, preferiría poder obviamente utilizar claramente el micrófono del Rift Que es mucho más cómodo para no tener un montón de aparataje en la cabeza Mientras combino con esto, quiero que vean un poquito como yo muevo las manos Y como se ve en pantalla, lo que ustedes están viendo es el tracking del TPK Fíjense, yo voy a ir moviendo las manos a ver que tanta pérdida tengo de señal TPK, les cuento, depende un montón de varias cosas No es simple la configuración O sea, perdón, el setup del equipo es una boludez, es re fácil La verdad, no me puedo quejar Tiene un setup súper sencillo y yo después voy a hacer un tutorial de instalación De instalación completa, paso a paso del TPK para que ustedes lo tengan Pero es muy sencillo, son algunos cablecitos que una vez que se conectan ya está Y después el setup del software es súper fácil de usar Uno pone Start, identifica todo solo y ya estás utilizando tu TPK sin ningún problema más Pero lo que sí tiene problemas de configuración el TPK es que la señal con la que se maneja el TPK Que es una señal FI A veces, ven ahí, acabo de tener una pérdida Pero bueno, fue la primera pérdida desde que estoy más o menos contándolo a ustedes Por un momento vi que los controles hacían una vibración TPK, lo que les decía, se maneja con una señal de Wi-Fi Y esa señal de Wi-Fi, si no está en el canal correcto O si está muy cerca de otro Wi-Fi Por ejemplo, yo acá en mi casa tengo mi Wi-Fi en esta habitación Es un problema porque para hacer la nueva instalación tendría que sacar De la pared y meterlo en otro lado, instalarlo en otro lado Yo estoy a punto de construir un estudio en Priviar Donde pienso configurar el TPK como debe ser Para que no tenga interferencias con mi Wi-Fi Pero si uno lo tiene muy cerca es un problema Entonces yo en este momento hice una movida, metí unos cables Luego tengo la habitación llena de cables ¿Para qué? Para lograr que esté lejos el Wi-Fi Traté de ocultar el Wi-Fi atrás de una pared Para tirar menos señal Y logré algo mucho más decente de lo que venía logrando previamente Así que eso es una buena señal También estuve ayer en Delta 3 Que es una empresa de tecnología Que trabaja con tecnologías inversivas, drones, simuladores, de todo Y estuve probando el TPK allá en la oficina de ellos Y noté que no tuve pérdidas Claro, ellos en esa oficina donde yo estaba En ese lugar no estaba el Wi-Fi El Wi-Fi estaba como a 20 metros de donde estábamos parados Por ende tuve mucha mejor ganancia en cuanto a señal Y ahí no noté ninguna pérdida de tracking Y eso me llamó la atención Entonces dije bueno Evidentemente el problema es totalmente del formato de donde yo tengo mi Wi-Fi Así que sepan que si ustedes están por hacerse un TPK Es muy probable que tengan que alejar su Wi-Fi lo más posible De la zona en donde están utilizando este equipo El equipo funciona Ustedes vean Yo estoy acá dándome vuelta Me traquea Puedo hacer lo que quiera Puedo mirar para cualquier lado No pasa nada No pierde la señal del equipo Pero el Wi-Fi a veces tira unos problemas de señal Y te tira como poor tracking quality Y eso hace que terminemos con algún que otro problema de trackeo Y veamos por ahí una pérdida o un saltito de la imagen Que no está bueno que pase En realidad no debería pasar Yo hablé con la gente de TPK sobre este tema Ellos me propusieron que yo les muestre donde tengo instalado todo Las distancias de las cosas También me mostraron un Wi-Fi analyzer Para que yo pueda ver en qué canal estaba mi Wi-Fi En qué canal estaba el TPK Eso es otro tema También se pueden cambiar los canales Pero bueno Es justo en donde estoy yo Estuve analizándolo Y por más que oculto mi Wi-Fi Compite con el Wi-Fi del TPK Y eso la verdad me está volviendo loco Hace dos semanas que lo tengo Hice mil pruebas Hasta que me cansé Lo dejé ahí Dije bueno Vieron cuando pasa que uno tiene algo que no funciona correctamente Y lo deja Lo deja un ratito Lo deja un par de días Hasta que se le ocurre Una mejor manera de que funcione Bueno Estuve haciendo eso Estuve reflexionando Por suerte tuve la oportunidad de ir a Delta 3 Como les dije antes Y ahí pude Pude ver que el equipo funcionaba de otra manera Cuando el Wi-Fi no estaba tan cerca Entonces eso me dio una nueva esperanza Y armé una movida con algunos cables extra Que bueno En mi casa Ahora tengo cables cruzando por todos lados Pero por lo menos estoy logrando una mejor señal Antes estaba perdiendo Cuando yo lo estaba probando la semana pasada Estaba perdiendo un montón De tracking todo el tiempo Los joysticks me subían Y me bajaban así Me desaparecía uno Me aparecían Era un desastre No se podía hacer nada Si uno está jugando No sé Cuarena Y agarra el disco De pronto el disco está suelto Y uno lo perdió Son cosas complicadas Tiene que funcionar bien Eso sería lo ideal de todo Y bueno Ya les pudrí la cabeza bastante Con el tema del TP-Cast Como pueden ver Estoy inalámbrico Una cosa muy loca De estar Utilizando un inalámbrico Es que Es muy rara la sensación De estar libre ¿No? Fíjense que yo a veces Estoy inagradando el video Ustedes me van a ver Que yo de pronto Me acerco demasiado a la cámara Es porque no sé Ni dónde estoy parado ¿Saben por qué? Porque no tengo la conciencia del cable Yo generalmente Cuando tengo un cable colgando Ya sé que el cable está acá Que si yo lo toco para acá Lo estoy tocando con el pie Ya sé dónde estoy parado Cuando uno está conectado No tiene idea de dónde se para Entonces Se empieza a complicar El hecho de eso Pero al mismo tiempo Sentís una libertad Que te da como culpa Te da como culpa Sentirte que no tenés que estar Quedándote quieto No enredarte en el cable Que podés darte toda la vuelta Que quieras Y no va a pasar nada Pero bueno Esto es realidad virtual Inalámbrica Esto es wifi Tipo No estoy No estoy No estoy conectado a nada Y eso es lo bueno De tener este equipo Que por suerte Me pudo regalar La gente de TPK La verdad Un golazo Bueno amigos Y aquí entonces Desde Chromalab Y habiéndoles mostrado Un primero video Acerca de cómo está funcionando Mi TPK Mi nuevo TPK Que me envió la gente De TPK Y dije TPK Un montón de veces Pero es necesario Muchas gracias Por haberme mandado Este equipo Realmente es un golazo El equipo Bien configurado Es realidad virtual Inalámbrica Como lo habíamos esperado En este momento Esto que tengo acá arriba Que es lo único Que uno carga en la cabeza No pesa nada La verdad que no es notable Yo no me doy cuenta Que lo tengo No es importante Pero seguramente Pero seguramente Se puede lograr Perfeccionar Tal vez Que esté construido Dentro del casco Eso obviamente Va a ser parte De los próximos desarrollos De Oculus Vive Mixer Reality Y alguna otra marca Que vaya a salir Pronto en Argentina Parece que alguien Va a ser el vendedor Oficial O sea que Eso es una buena noticia Vamos a Quizás Si todos Se arreglan Con la gente De TPK Van a tener Un punto oficial De venta Acá en Argentina En donde van a poder Comprar Este maravilloso Equipo Que sirve Tanto como para uso Hogareño Como para trabajar En exposiciones Es bastante útil Y nada Eso no requiere nada Ven Estoy libre Cinturoncito Casquito Y se acabó todo el asunto Bueno Esto fue todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video De Free VR Hasta luego gente Chau Chau